Y les cuento que Vanessa Bryan no va a tener que someterse a una evaluación psiquiátrica en la demanda que interpuso contra el condado de Los Ángeles por la filtración de unas fotos del accidente del helicóptero en el que lamentablemente falleció su esposo, la estrella de la NBA Kobe Bryant y otras personas. Esto a pesar de que el condado de Los Ángeles argumentó que las evaluaciones psiquiátricas pues ayudarían a determinar si su angustia emocional estaba realmente relacionada con las imágenes o por otra cosa. Dos de las familias cuyos seres queridos tristemente fallecieron en el mismo accidente también sabemos que acaban de llegar a un acuerdo millonario con el condado de Los Ángeles por esta supuesta filtración de fotos. Cada uno se dice recibirá 1.25 millones de dólares.